¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Elcan Mata, pero en peso pluma. Viene una pelea para mí fuerte, aún no sé, nos preparamos fuerte, tuvimos buena preparación, buenos sparring, pero arriba del ring todo puede pasar. Pues ansioso, ansioso por estar arriba del ring y brindarle a la gente un buen espectáculo arriba del ring, una buena pelea. Me siento bien, me siento bien, me siento fuerte, seguro, seguro porque hicimos una preparación muy fuerte. Todo puede pasar arriba del ring. Gracias por ver el video.